Y hay que recordar que Alexia Rivas, quien fue, como hay que recordar que en San Salvador, es donde se encuentran todavía ocultos la mayoría de pandilleros y delincuentes. Entonces, este conglomerado votó por nuevas ideas con la esperanza que liberen a sus familiares, como el gobierno liberó al Cruc y a otros cabecillas más. Entonces votaron por nuevas ideas y empezó a salir una noticia, una información, donde decía que los diputados de nuevas ideas habían tomado préstamos de los impuestos de los salvadoreños para comprarse casas de medio millón de dólares, como en el caso de Dania González, que debería de recomendarle a Nayib que el futuro no está en el Bitcoin, Nayib. Nayib, el futuro no está en el Bitcoin. Dania González acaba de demostrar que el futuro no es el Bitcoin. Mira, ¿cuántas personas se han enriquecido con el Bitcoin en tres años? Pregunta, ¿cuántas? Ni una. ¿Cuántas personas podemos demostrar con hechos? Que salieron adelante vendiendo tamales. Pues la Dania vendía tamales hace tres años y hoy tiene una casa de medio millón de dólares. Así que Nayib, el futuro no está en el Bitcoin. Está vendiendo tamales, brother. Así que ya sabe, mi brother. Todos ustedes pónganse las pilas a vender tamales, a preguntarle a Dania cuáles eran los puntos de vender más tamales para llegar a esos niveles de comprar una casa de medio millón de dólares en la zona de los millonarios. Son diputados del pueblo, pero ninguno sacó la casa del fondo. Son diputados del pueblo y ninguno se fue a vivir a Soyapango, ni mexicanos, ni San Marcos. Raro va. Todos hicieron préstamos jugosos para irse a otro lado y no fue, son préstamos ilegales. ¿Por qué? Porque si hubieran querido ellos se hubieran ido a la banca privada, pero ellos no se fueron porque no son sujetos de préstamos, son sujetos de riesgo. Eso hay que decirlo. ¿Le duele? Sí. Y si a usted le duele, pues ni modo. Jódase. Ahí lo tiene. Y ahí se filtraba que la mujer de esta, de, de, ¿cómo se llama? El yerno de Norman Quijano este que anduvo con los areneros también y que la Rossi Romero lo desenmascaró y lo ahuevotó y lo humilló y trapeó con él. Ah, sí, Edgardo Mulato. La Alexia Rivas. Bueno, vamos a ver que Jorge Castro viene a desear y se va a luchar, se va a dar el tiro. Ya le dijo que quiere de mujer a la Alexia Rivas. Mira, escucha. Dos. Diputada o diputada que te hace reír más. Bueno, ahí le dice Germán Bruch. Vamos a ver. Voy a, voy a ponerle mago. Diputado me hace reír más. Ok. Eh, híjole. Carlos Bruch dice. Ahora dice lo siguiente. Escuchemos. Diputado con el que menos te llevas. No me llevo con. Ahí sí que se lleva con todos y todos. Ah, aquí hay que felicitar a Jorge Castro. Jorge Castro, como quiera, le ganó la alcaldía al pura uva, mami. Aunque él dijo que fraude y guerra sabemos que estas elecciones, desde que Nayib gobierna, prácticamente son fraudulenta. Casualidad, ¿verdad? Aquí vamos a ver. Ah, bueno, el que es por tío Cuadra, ¿verdad? Todavía es. Diputado o diputado con la que te casarías. Eh, se ve enojar mulato. Alexia Rivas. Oh, que arroja la troya. Bueno, ya lo vieron. Así que, pues, al parecer todo es cierto. Que ellos dos se compraron con préstamos del banco hipotecario, que no son préstamos para darle dinero a los funcionarios. Eso es ilegal. Pues viven juntos y son pareja. O sea, que si llegasen a perder el poder Nayib, ellos dos irían presos. Una, cárcel de mujeres, Alexia Rivas. Y mulato terminaría acompañando a Tony Saka, con quien iba al estadio. ¿Qué cosa va? ¿Qué cosas con las que nos topamos, mi brother? Pero bueno. Estas son cosas de la vida, con las que uno empieza a toparse. Y bueno, me voy a detener brevemente acá. Y vamos a saludar a toda la people que nos está viendo en estos momentos. Un saludo para Julio Calles. Un saludo para Víctor, también que nos está viendo. Alito Alberto. A Iker Carranza. A Walter Engo, si es un verdadero mercenario, dice. Oye, Anthony, también un saludo para vos. Todas esas ratas. Y ahí mencionan a Will y a Walter Engo, dice, también. Y bueno, ahí sigue Rosales, José, también. Un saludo para todos ustedes que están conectados en Facebook. Larín dice, muy bueno tu canal. Son la mera ñonga en salsa, la verdad. Con ese humor hace que nosotros analicemos todo. Saludos Dora para vos también, Apocalipto. Saludos también para vos, El Cabo TV. Y todos los que están ahí, brother. Así que eso es. Los saludos.